¡Nos han cogido por sorpresa! Las Katarinas en retirada han guiado al enemigo hacia nuestra flota. Tenemos que controlar la situación. Estamos aquí para proteger a los portaaviones. No permitáis que los bombarderos japoneses hundan nuestros barcos. ¡Protegen los portaaviones! ¡Se aproximan aviones enemigos! ¡Destruye el avión enemigo! ¡Has derribado un 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 avión enemigo! ¡Has derribado! ¡Se aproximan losаксas japoneses! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, mierda! ¡Se aproximan más aviones japoneses! ¡Gracias! ¡Dispared! ¡Certuadlo! ¡Gracias! ¡Nuestras portaciones están sufriendo daños! ¡Defiéndelos! ¡Ha vuelto a dañar a uno de nuestros barcos! ¡Alto de fuego! ¡Ha se prospetido la vida de liar! ¡No! 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 ¡No!